La tumbada con los computadores futuros. Se los entregaron a personas que ni estaban estudiando. Las autoridades no saben con certeza dónde están los 130.000 computadores que la alcaldía pasada les entregó a los estudiantes de los colegios públicos. Las quejas sobre malos manejos y problemas con los computadores futuros, el programa educativo bandera de la alcaldía de Daniel Quintero, siguen apareciendo. Y es que además de las denuncias de presunta corrupción que hay en ese contrato de 118.365 millones de pesos, en el cual se habría buscado favorecer al contratista dentro del proceso de adjudicación, y en el cual hubo además sobre costos de 38.000 millones que, según las denuncias, no estarían justificados, resulta que la administración en traste no recibió un registro de dónde ni en qué estado estaban los computadores que recibieron. Desde agosto del año pasado, en plena época escolar y con los computadores recién entregados, en El Colombiano denunciamos cómo estos equipos se estaban revendiendo y cambiando por medio de redes sociales. Pese a que los equipos le costaron a la alcaldía entre 1.100.000 y 1.500.000 de pesos. En redes, costaron entre 400.000 y 800.000 pesos. Al día de hoy, los computadores, como los que le entregaron a los niños y jóvenes de Medellín en medio de actos políticos masivos, cuestan menos de un millón de pesos en las páginas web del Éxito o Paravela. Pues bien, algunas de las personas que recibieron los equipos han seguido haciendo negocios con ellos. Esta semana, Caracol Radio denunció que habían encontrado uno de los computadores en una prendería de la ciudad con un valor de 400.000 pesos. Los periodistas de la emisora además corroboraron que, en el material que estaba guardado en el computador, no había contenido de estudio sino archivos personales y fotográficos de personas adultas. La contratación y la entrega de estos computadores fue uno de esos casos de presunta corrupción más importantes que denunció hace unos días el alcalde Federico Gutiérrez tras terminar la primera parte de lo que él ha llamado una auditoría forense. En cuanto a la entrega, por ejemplo, las autoridades afirmaron que a 665 estudiantes les dieron dos equipos o más computadores. 1.972 computadores se entregaron entre 665 personas, de manera que hay 1.307 equipos que quedaron mal entregados o registrados. Sin efecto, estos se entregaron a personas que no lo necesitaban. El detrimento patrimonial sería de unos 1.500 millones de pesos. Además, entregaron 910 computadores con el serial replicado y, en 326 casos, los jóvenes que recibieron los equipos no aparecen matriculados como estudiantes de ninguna institución pública. Tras analizar las plantillas de entrega, también encontraron que 24 equipos fueron entregados a acudientes con células falsas. 27 computadores se entregaron a personas que ni siquiera dieron su nombre completo. En total, dicen los informes enviados a los entes de control, hay 104 registros de entrega que están incompletos y no hay forma de hacerles trazabilidad, es decir, no se sabe dónde están. Todo lo anterior se suma a las presuntas irregularidades del contrato que se acudicó inicialmente en septiembre de 2021 por un valor de 80 mil millones de pesos y un plazo inicial de tan solo siete meses y que terminó costando más de 118 mil millones y ejecutándose hasta el 31 de diciembre del año pasado, por cuenta de una serie de adiciones y otros IES que contaron con la bendición de la administración Quintero. Las adiciones fueron CES y las modificaciones 2.